Hola, mi nombre es Saloma Mayordomo y soy investigadora principal del grupo de investigación en oftalmología veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Actualmente nuestro grupo de investigación tiene diversas líneas. Una de las que estamos desarrollando más recientemente es la que tiene que ver con el uso de lentes intraculares dopadas con fármacos antiinflamatorios que se utilizan en la cirugía de cataratas. La catarata es una de las principales causas de ceguera en el mundo y solo podemos resolverla con cirugía. Después de la cirugía de cataratas los pacientes deben aplicarse muchos tipos de gota y con mucha frecuencia a lo largo del día lo cual resulta complicado para ciertas personas y el uso de estas lentes que ya van impregnadas con ciertos fármacos facilitaría mucho el tratamiento postoperatorio de esta intervención al mismo tiempo que podría aumentar las tasas de éxito porque tienen un efecto mucho más local. El ojo del conejo tiene similitudes con el ojo de las personas y los resultados que obtengamos en nuestra investigación pueden ser extrapolables a medicina humana. Otra de nuestras líneas de investigación que estamos desarrollando en el conejo es la que tiene que ver con la ceguera provocada por la oclusión de ácido hialurónico en la arteria retiniana. Actualmente en medicina estética son muchos los tratamientos basados en la aplicación de rellenos y esto es así porque efectivamente son poco invasivos y tienen muy poquitas reacciones secundarias sin embargo, aunque poco frecuente, una de ellas es la ceguera que provoca la entrada de ácido hialurónico en la arteria retiniana por accidente. Nuestro equipo de investigación está trabajando en la aplicación de diversos tratamientos por diversas vías en estos casos de oclusión retiniana para ver si somos capaces de desocluir la arteria, devolver la perfusión a la retina y así devolver de nuevo la visión tanto a los animales como a las personas. En otra línea, el servicio de oftalmología del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad recibe a diario animales domésticos, perro, gato, caballo e incluso animales exóticos con patología ocular muy diversa que también nos permite realizar investigación de tipo más clínico. En nuestro trabajo diario con animales contamos con el apoyo del Comité de Ética y de Experimentación Animal de la Universidad que continuamente nos ayuda con todo lo referente a su bienestar animal, nutrición, manutención y cuidado en las instalaciones. Porque sin bienestar animal no podríamos hacer ciencia de calidad.